Encuentro de autos en las varillas con un varillense, con Raúl Bertero. Buenas tardes, Raúl, lindo joya, ¿no? Hola, buenas tardes. Muy lindo el encuentro. Muchos autos, dos autos lindos, bien presentados. Vos trajiste el Torino y ¿qué otros autos más? Me decías varios recién, ¿no? Sí, un Fiat 125, el Chevrolet 34 y un Falcon 87. ¿Usted, habitualmente, está acostumbrado a ir a encuentros de este tipo o es uno de los primeros que se hace aquí en las varillas, por lo menos en Multimarca, que estamos viendo, ¿no? Sí, no, a otros lados. El último que estuvimos fue en la Francia hace 20 días. ¿Cómo surge este entusiasmo, esta idea, este cariño por los autos? Bueno, sabemos que vos de muy chico estabas en la moto, los autos, pero para mantener estas joyas así en condiciones, ¿cómo? Lleva mucho tiempo, es difícil conseguir los repuestos, hay que restaurar, hay gente que se dedica a hacer esto, Raúl. No, esto, todos mis autos han sido originales, prácticamente la mayoría de acá en las varillas, y bueno, no, sí, cuesta mantenerlo. ¿Este auto es aquí de las varillas o lo trajiste a otro lado, Raúl? Claro. Este auto era de Sintra, única mano, tiene 90.000 kilómetros reales, está original. ¿Tiene un valor de mercado, un valor simbólico o no? Sí, vale, este Torino vale mucho, vale mucha plata. Y los autos antiguos, ¿no? No digamos por este modelo 72, me decías, pero el auto que vos me decías, el 34 que trajiste, ¿cómo se consiguen los elementos para restaurar un auto de esa antigüedad? Y la mayoría se compra en Estados Unidos. ¿Originales fábricas? Originales, va, hay alguien que los sigue haciendo, que los tiene, va. Bueno, felicitaciones, ¿no?, por presentar estas joyas y bueno, qué lindo que esto se pueda ver aquí en las varillas. Gracias a ustedes que se preocupan por mostrar todo esto tan lindo.